¿Qué es David Ortiz va a invertir en el negocio del cannabis medicinal? Ha traído reacciones que nosotros anticipamos en un comentario anterior. Una de ellas es la de Frédéric Martínez el Pachá, que es un personaje de la farándula, es un buen amigo. Pero no por ser una figura de la farándula, deja de tener, digamos, cierta consideración a reflexionar lo que él dice. Y sobre eso en particular voy más adelante en un comentario destinado a sus palabras. Pero ahora me concentro en lo que planteó Sergio Carlos en sus redes sociales en torno al uso de cannabis medicinal. Sergio, colega, admitió que durante años usa el cannabis. Producción me confirma acá con fines terapéuticos. Y a mí en particular, honestamente, eso no me parece algo criticable moralmente. Así como, por ejemplo, mi paz me la trae leerme un buen libro o luego irme al nacio, que son las dos actividades que más me fascinan. Habrá personas a las que esa paz, esa armonía universal no inscrita en él, se la trae el cannabis con fines medicinales. Yo recuerdo, me llega ahora el caso de Steve Kerr, que después de la operación aquella y que le causó tantos problemas en la médula espinal, admitió que de la única forma que él pudo soportar un dolor tan angustioso fue gracias al cannabis. Y él no lo hacía para promocionar eso, digamos, de manera alegre o ligera, sino como un testimonio de vida. Y si esa planta realmente tiene propiedades medicinales, habría que preguntarse por qué razón en la historia se ha tardado tanto para hacer que las moléculas o las propiedades químicas que impactan directamente y nos alejan del dolor, pues hemos tardado tanto en hacer una industria medicinal con eso. Y la respuesta es otra industria, la de los opiáceos. Me estoy refiriendo a medicamentos ya legendarios como el NS-Contin o el OxyContin de Pardiu Pharma, que es este último, el OxyContin, el medicamento más exitoso en ventas, ¿no? Un medicamento que le granjeó a la familia Sackler, una fortuna, un patrimonio personal, por encima de los 14 mil millones de dólares. Es la industria, o más bien el monopolio, el imperio del dolor de los opiáceos, lo que ha servido como obstáculo a que el cannabis también compita en esa área de remediar, aliviar o hacer más soportables dolores de enfermedades tan tortuosas como el cáncer, porque los opiáceos quieren mantener ese monopolio. Repito el dato, la fortuna de la familia Sackler, la familia más exitosa en el mundo farmacéutico, supera los 14 mil millones de dólares. Y estoy hablando de datos que se corresponden al año 2012-2013, que ahora no sabemos, y a pesar de los tantos litigios que tienen por personas que les acusan por los efectos secundarios del OxyContin, no sé si eso finalmente comprometió esa fortuna. Pero Sergio Carlos, dicho esto, hace una revelación que con toda seguridad le va a granjear el rechazo y el ostracismo de los grandes clanes oligarcas de República Dominicana. Él plantea que grandes familias de nuestro país ya han hecho inversiones en el negocio del cannabis en Estados Unidos, que es una industria que se pronostica dejará muy buenos dividendos, muy buena rentabilidad. Y decir esto, con toda seguridad, no cae bien en esas familias. Tanto si es cierto, como tanto si no. Si es cierto, porque entonces expone la hipocresía y el doble rasero, como le dicen, de esas familias. Pero si no es cierto, bueno, pues, porque quedaría como calumnia. Pero hay que decir también que esas grandes familias tienen asesores, que son los que les indican dónde colocar el dinero. Y la verdad sea dicha, esas familias no tienen un compromiso con lo moral. O al menos no con la moral desde el punto de vista que la ve una persona de clase media. Tenemos que tener eso claro. Aún así, la declaración que a mí en particular me sorprende, Sergio, que va a terminar en la política, ese tipo de declaraciones lo que hace es ponerle un asterisco. Claro, estoy hablando desde el punto de vista de esas familias que él denuncia, no necesariamente desde el punto de vista de la sociedad civil o esa misma clase media que fue vital para que, por ejemplo, Luis Abinader llegara al poder. Pero de todo esto, a la gente que le gusta el morbo, a la gente que le gusta el chisme, que personas como Sergio tomen esa decisión, eso no ha de ser algo criticable. Repito, así como a mí me gusta el gin y mi lectura, que son mis vicios, son mis adicciones, bueno, pues, otras personas encontrarán ese escape en el cannabis a sus preocupaciones, en el cannabis con uso recreativo o medicinal. Pero, sin dudas, las declaraciones a nosotros que nos gusta el morbo, esa es la perla dentro de la revelación. La perla no es que él diga que él durante años la usa, no. La perla aquí es que él revele que ya nuestros oligarcas tienen inversión en ese negocio, porque eso significa mucho. Entre otras cosas, eso significa que en cualquier momento, más temprano que tarde, en República Dominicana también tendremos ese negocio, porque precisamente esas familias que él dice están metidas en eso. La Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, porque está abierta de lunes a domingo, los medicamentos están a 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre, gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. Recientemente estuvo en nuestros estudios un representante de la familia Masare y Chapone haciendo una denuncia en torno a Codopesca y un manejo irregular a un proyecto del sector privado en conjunto con Codopesca. Ya ustedes quizás recuerdan esa acusación o denuncia que hizo la familia Masare y Chapone. Pues ahora nos llega también a los estudios de Impolíticamente Correcto, Jorge Casado, quien es consultor jurídico de Codopesca y a modo de réplica nos hace, digamos, la aclaración o más bien su versión de los hechos. Vamos a escucharlo. Jorge Casado es el consultor jurídico de Codopesca. Hace ya una o dos semanas estuvieron por aquí los empresarios representantes del consorcio Masare y Chapone que de hecho tienen un proceso en los tribunales de República Dominicana con Codopesca y su director Carlos Ten en torno a una ocupación de terrenos, instalaciones básicamente, instalaciones por valor de millones de pesos que de momento pues quebrantaron un acuerdo que tenían ellos en una especie de alianza público-privada que viene desde el último cuatrenio de Danilo Medina. Y ahora vamos a escuchar la versión de Codopesca en torno a este tema. Jorge, adelante. Sí, buenas tardes. Agradeciendo de antemano la oportunidad que nos brinda al Consejo Dominicano de Pesca y Acuacultura, Codopesca, y en nombre de su director ejecutivo, señor Carlos Ten, de venir a, de alguna manera, hacer una réplica de aquella denuncia que hicieron en aquel momento. Tengo que iniciar diciéndote que no existe ese contrato con esa empresa Masara y Japone. Obviamente que no. El contrato originalmente se firmó entre la CEBIU, que es la comisión de bodegueros de la ciudad de Nueva York, y Codopesca. Ellos, a su vez, tenían un contrato entre sí en donde el señor Masara y Japone eran las personas que iban a manejar el proyecto aquí en la República Dominicana. Por circunstancia, y es bueno observar, que no es una situación que se está presentando ahora en el año 2022, no. Esto data desde el 2016, en donde ellos vienen con diferentes conflictos, presentándose primero entre Japone y Masara, que es una empresa donde sus socios principales entraron en una disputa legal y aún se mantiene, y al mismo tiempo también entraron en un desacuerdo con la CEBIU, la comisión de bodegueros. En esa oportunidad, año 2016, dio al traste de que la comisión de bodegueros sacara a Masara y Japone del proyecto, puesto que el proyecto, lamentablemente, nunca arrancó en ningún momento. Saliendo Masara y Japone de ese acuerdo que ellos tenían con la CEBIU, la CEBIU entonces pone ahí a una cooperativa, Cooperativa Moripaz, para que ella fuera su representante en ese proyecto. Estuvo por alrededor de dos años, y luego de algunos inconvenientes que tuvieron también con esa otra cooperativa, entonces deciden volver a poner a Masara y Japone en un nuevo contrato que ellos hicieron. Pero el contrato original, lo que da al traste con la relación existente entre la CEBIU y Codopesca, es claro, es obvio, es evidente, de que ese contrato se firmó entre la CEBIU de una parte y la otra parte Codopesca. En ningún momento Codopesca Codopesca tiene nada que ver desde el punto de vista jurídico-legal con el tema de Masara y Japone. No existe esa relación. Pero si la CEBIU, ¿cómo es el nombre? La CEBIU, que es la Comisión de Bodegueros Empresarios de Nueva York. Pero, ok, inicialmente el proyecto, ¿quién lo conceptualiza y quién lo pone en marcha? Mira, ese proyecto, desde el inicio, ese proyecto nace muerto, como se dice. Y, de hecho, lo vas a ver en una de las reuniones que sostuvieron ellos, una de las asambleas, en donde ellos hacen mención de eso. Empezando por ese proyecto, uno de los socios de ese proyecto en el entonces era uno de los ministros de aquí, del pasado gobierno, cosa que lo invalide inmediatamente, si tú te fijas, lo que es la Ley 340 de Compras y Contrataciones, donde un ministro no puede formar parte de un acuerdo con el mismo Estado. Por consiguiente, lo que nace de manera ilegal no puede, bajo ningún concepto del mundo general, generar ningún tipo de derecho. Empieza originalmente, vuelvo y repito, en una comisión de bodegueros de Nueva York que se le ofrecen a Codopeca gestionar esos proyectos que tenían ciertamente abandonados y continúan abandonados en la ciudad de Asua. ¿Por qué están abandonados? Están abandonados porque anteriormente lo estaba manejando el gobierno taiwanés y a raíz del impasse que hubo con relación a los acuerdos que se hicieron con China, los taiwaneses deciden abandonar el país y le entregan entonces el proyecto a Codopeca. En ese momento, las razones desconocemos, el proyecto entra a un abandono prácticamente total. a niveles que cuando nosotros fuimos allá y vimos la situación, que descansan ahí en un video que tenemos y fotos que tomamos, definitivamente un abandono que lamentamos muchísimo porque echó para atrás todo lo que se pensaba iba a ser un desarrollo para esa comunidad de Asua. Lo que quiero establecer es, digamos, el punto de inicio. Fue la CBIU quien conceptualizó el proyecto. Es correcto. Buscó a Masara y Chapone. Entonces, si es un proyecto privado, ¿cómo se involucra el Estado a través de Codopeca? No, digamos que es lo contrario. La CBIU hace un acuerdo con Codopeca y al mismo tiempo la CBIU entonces hace un acuerdo con Masara y Chapone para que le manejara ese proyecto. Quienes hacen un acuerdo, en este caso, es Codopeca con la CBIU. Codopeca con la CBIU. Con la CBIU. Así descansa en la CBIU. Ahí es que viene el punto del choque con ustedes entonces porque Masara y Chapone lo que dice es que ustedes se introdujeron en un acuerdo que originalmente era entre la Asociación de Bodegueros y ellos. No, no. Falso de toda falsedad. Si nos podemos llevar, esa denuncia está plagada de una serie de irregularidades, de una serie de difamación que en su momento nosotros tendremos que accionar en contra de ellos en los tribunales. Desde un inicio de la gestión del señor Carlos Ten, el señor Masara se acercó allá con una propuesta de rescisión de contrato de manera personal. quería rescindir un contrato que ya se había firmado en el 2014 con la CBIU. Nosotros, obviamente, al ver esa situación nos negamos a rescindir el contrato porque no estaba haciendo una rescisión entre las partes actuantes de ese contrato. Fue entonces, un año después, cuando la CBIU que ve que definitivamente los proyectos no arrancan, entonces nos hacen una carta, hacen una comunicación dirigida al director de Código Pesca solicitándole entonces la rescisión del contrato de manera bilateral. Eso es lo que da inicio a la rescisión definitiva del contrato. Nosotros, que inmediatamente vimos la posibilidad de dar por terminado un contrato que nunca funcionó, además un contrato que visiblemente está plagado también por el tema de la ilegalidad, pues entonces nosotros procedimos a firmar una rescisión de contrato en donde vino en carne propia el propio presidente de la CBIU, fue a las oficinas de Código Pesca y se hizo los trámites respetando el debido proceso en todo momento. Pero no se suponía que tenía que estar también presente un representante de Mazari y Japón en esa rescisión de contrato. No necesariamente. Para que tú tengas una idea y el pueblo se puede identificar, si tú y yo hacemos un contrato de una compra y venta de un inmueble y tú resides en la ciudad de Nueva York y tú le haces un poder para que alguien te represente a ti para esa compra que tú me vas a hacer a mí del inmueble, obviamente que cuando se concretiza compra y venta, esa persona que tú pusiste como representante legal tuyo en ese momento no es el dueño del inmueble. El inmueble se vende y se compra a nombre tuyo y mío. Esa persona que fungió como tu representante legal a quien tú le diste un poder para que los representaran no es parte del contrato, obviamente que no. El proceso legal entre ambas partes porque están en los tribunales. Así es. ¿Cuándo se inicia? Déjeme decirle que a raíz de muchísimas visitas que hizo el señor Mazara conjuntamente con su esposa y que en todo momento recibieron las puertas y estuvieron las puertas abiertas del Codopesca para ellos, en todo momento se les hizo la observación de que ellos no tenían que ir a solicitar absolutamente nada con relación a ese contrato porque con quienes ellos pactaron, con quienes ellos acordaron, fue con la CEBIU. desde un principio se le dio. Pero, lamentablemente obstinado y es un modo operandi porque si tú analizas la historia del 2015 hasta la fecha te vas a dar cuenta todas las intimaciones que se le han hecho a diferentes empresas al mismo Codopesca al Ministerio de Agricultura en tiempo atrás, en administraciones pasadas. Solo que ellos en su momento obtemperaron quizá una especie diría yo de extorsión chantaje y nosotros no nos prestamos a eso porque tenemos bien claro la directriz de nuestro presidente perdón, nuestro presidente Luis Abinader de que todo tiene que hacerse apegado a lo que dice la ley y más que apegado a la ley con la transparencia como nosotros hemos estado actuando en todo momento. Una última pregunta, ¿quién está por parte del sector privado? o sea, ¿quién sustituye actualmente a Masary Chapone en la... Absolutamente nadie, eso está en poder y en mantenimiento del Codopesca esperando... Y ustedes no temen que precisamente como está en poder del Codopesca ese sea un argumento, un argumento en contra de ustedes que lo que se perseguía era que Codopesca se quedara totalmente con ese proyecto. No, 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 fíjate, eso es una falacia marca mayor cuando tú estás diciendo que Codopesca tiene un interés marcado en quedarse con un proyecto que lo que ha estado trabajando con el propio Ministerio de Planificación y Desarrollo que inversionistas vengan y asuman el proyecto como tal pero personas que de verdad quieran operar ahí. ¿Cómo no es un proyecto para desarrollar peces, exportarlos y colocarlos en el mercado extranjero? Sí, otra observación que es bueno que lo mencionas. Nosotros estamos hablando de la crianza de tilapias, tilapias rojas y negras y estamos hablando también de un desarrollo de los camarones que nunca, nunca se inició siquiera. Entonces, nosotros no tenemos ningún tipo de interés en quedarnos con ese proyecto a no ser que nosotros sí a través de ese proyecto se motive la agricultura en toda esa región que nosotros podamos de alguna manera o otra dinamizar la economía de la ciudad de Asua a través de esos proyectos como se había planteado aquella vez que lamentablemente como tenía al inicio fueron abandonados a raíz de que Taiwán saliera del país. Jorge, honestamente yo no sé si eso se puede pero apelamos o deseamos que ustedes lleguen a un entendimiento y le encuentran un bajador a este tema ya fuera de los tribunales no sé si están en la etapa de conciliación no sé pero me parece que es lo más idóneo. Mira, quienes han tenido la oportunidad de conocer a nuestro rector Carlos Ten se han dado cuenta de que Carlos Ten es una persona abierta es una persona que respeta lo que es la institucionalidad y demás está decirte que yo en mi calidad de consultorio jurídico también siempre es promulgado por los acuerdos pero en esta oportunidad tienen que tomar en cuenta algo primero que hay una situación que nosotros mismos le habíamos dicho si ustedes no están conformes con las decisiones que nosotros estamos tomando como Codo Pesca lo invitamos a ir a las instancias que deben de o sea fuimos nosotros que le propusimos a ellos que si ellos no estaban conformes y no desistían de esa obstinación que tienen de que ese proyecto tiene que quedarse con ellos dicho sea de paso por más de 40 años que era lo que ellos querían que en esta administración se les prolongara pues nosotros estamos gustosos de que hayan ido hayan accedido a la justicia porque la justicia se va a encargar de dar respuesta definitiva al tema y otros más en su momento también nosotros vamos a estar en cuando bueno gracias por tu participación Jorge Casado consultor jurídico de Codo Pesca dando su versión de los hechos en torno a la denuncia que hiciera acá en nuestro espacio Masary Japones sobre este proyecto de crianza de peces para luego ser exportados vendidos en el mercado extranjero en especial los bodegueros de Estados Unidos bodegueros dominicanos por cierto eso es estábamos Gracias por ver el video.